vamos a ver vamos a ver diga fabián lo que le pasó a mariela esa jaujau como yo soy abogado a mi oficina llegó mariela que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera como yo soy abogado a mi oficina llegó mariela y qué pasó que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera y yo le dije a mariela que eso le cuesta 2500 qué cosa qué cosa si usted lo quiere ver preso esta misma noche lo tiene adentro me dijo me está lo preso y me lo manda para puerto vara y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara me dijo me está lo preso y me lo manda para puerto vara y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara y yo le dije a mariela que ahora conmigo ella está endeudada 2500 por la mentira 2500 por la sacara y